3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1. Señoras y señores, ya estamos listos y estamos llegando a la gran final. El Sábelo Todo por $10,000 dólares. Y hoy jugando Hilda vs Osvaldo. Hilda, buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí, Hilda. Y Opa, ¿cómo estás, papá? Bien, buena noche, todo bien. ¿Todo bien? ¿Se escucha? Hilda, ¿cuántos hijos tú tienes? Tengo tres. Tengo dos grandes y llegó una sorpresa que tengo que se llama Diego. Tiene tres añitos. ¿Tiene dos añitos? Dos añitos, casi tres. Muy bien, muy bien, qué bueno. Opa, si tú te ganas los 10 mil dólares, ¿qué vas a hacer con ellos, mano? Bueno, comprarle una boba a mi abuela, que le hace falta. A tu abuela, que le hace falta. Hilda, ¿qué tú vas a hacer con esos chavitos? Pues mira, verdaderamente, pues estoy desempleada y resolver, pues, asunto. Sí, 10 mil dólares, son buenísimos. Sí. Muy bien, bueno, pues vamos a jugar. Buena suerte, Opa, Buena suerte, Hilda. En su casa, conteste con nosotros. Comenzamos, señoras y señores. Él sabe lo todo por 10 mil dólares. Primera pregunta. ¿Cuál es el tipo de célula que no tiene un núcleo definido? Hilda. Procariota. Eso es, correcto. Procariota. Punto para Hilda. Próxima pregunta para los dos. ¿Qué animal realizó Iván Pavlov sus estudios sobre el estímulo? Hilda. Perros. Correcto. Punto. Próxima pregunta. ¿Qué fenómenos naturales estudia la sismología? Hilda. Terremotos. Correcto, terremotos. Muy bien. Próxima pregunta. ¿Cuántas sinfonías compuso Hilda? Beethoven. 9. Eso es. Correcto. Osvaldo, no te dejes. Es que. Está rápida Hilda. Está muy rápido. Está muy rápido. Muy bien. Bueno, vamos allá. Próxima pregunta. En el proceso de la donación de órganos. ¿Qué significa la palabra hablación? Hilda. Extracción de órganos. Correcto. On fire. Hilda, te amaneciste anoche, ¿sabes? Estudiando. Se amaneció anoche. Está, mira, directa ahí. Seguimos. ¿Qué personaje de cuentos de hadas es conocido? Conocida por su larga cabellera rubia. A. Hilda. Rapunzel. Eso es. Correcto. Punto. Próxima pregunta. Osvaldo, no te dejes negro. Próxima. ¿Con qué ex tenista tiene dos hijos Enrique Iglesias? A. Osvaldo. Ana Cónico. Eso es. Correcto. Muy bien. Sobe. Despertó. Mano, despertó. Ok. Próxima pregunta. ¿A qué película pertenece la recordada escena de Sharon Stone cruzando las piernas? A. Bajos instintos. B. Casino. Hilda. Bajos instintos. Eso es. Puerto Rico. Correcto. Muy bien. Punto. Próxima pregunta y última pregunta por hoy. ¿Cuál es la característica principal del león de la historia, el mago de Oz? A. A es valiente. B es cobarde. Hilda. Cobarde. Eso es. Puerto Rico. Correcto. Lo dejamos por hoy. Recuerden que mañana es su último día. Uno de los dos se va y uno de los dos se queda. Así que, Ovalo, sigue estudiando hoy. Hilda, sigue estudiando que mañana cualquier cosa puede pasar. Esa va. Chicas, ustedes en su casa, ya me invito, está Stephanie, está Natalia. ¡Uy! Ya me invito, vamos a jugar la muralla con Stephanie y con Natalia. Chicas, qué bueno que están con nosotros. A nuestros amigos en las redes y los muchachos en su casa nos tienen locos preguntando por ustedes. Sí. Y es importante, y aprovecho este momento para decirlo, que como saben, en todos lados estamos haciendo cambios para pasar esto que estamos pasando. Pues estamos tratando de minimizar el personal que estamos aquí. Estamos solamente lo mínimo posible y nos estamos turneando, tratando de traer las menos personas para protegernos y nosotros protegerlos a ustedes y ustedes protegernos a nosotros. Entre todos, estamos tratando de hacer la diferencia aquí en Telemundo. Pero Stephanie y Natalia son de nuestra casa y las queremos mucho y están aquí. Y ella, y estamos, claro, todo el mundo, pero es que estamos tratando de minimizar por la situación. Pero ya me invito, en el nombre de Papá Dios, vamos a estar en todo el mundo y donde esté el público, las gradas van a estar llenas con 150 personas ahí con nosotros. Van a haber perritos aquí, van a haber participantes. Y ahora ustedes, entran ahora mismo a telemundopr.com y voten por el perrito más likeado. Mira, ahí están. El uno por ahí es Jack, el dos es Kiralis y el tres es Aisland. 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 Así que el ganador hoy se lleva los 200 dólares. Entran ahora mismo a telemundopr.com y ya estamos listos, preparados. Señoras y señores, para jugar. Encuentra el rojo. Tengo hasta 200 dólares y tengo por vía Zoom a Nélida. Nélida, buenas noches. Nélida, buenas noches, mi amor. Buenas noches. Nélida, ¿cómo tú estás? Muy bien, ¿y usted? Todo bien, ¿de qué pueblo eres, Nélida? Estoy de Guayanilla y vivo en San Juan. Ok, ¿y con quién estás en tu casita? Solita. Mira, estás lo más linda. Eh, estás lo más linda. Gracias. Qué bueno, qué bueno. Este, Nélida, yo tengo, encuentre el rojo y tengo por cada línea que tú encuentres, la ficha roja, te vas a llevar 20 dólares con un máximo hasta 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de MMM, que mira, ahora más que nunca necesita que tu plan te ofrezca mucho más. Por eso, ahora no pagas nada en el copago de insulinas. También tienes entrega directa de comidas preparadas con el servicio de MMM a tu mesa y le añadimos 25 dólares a tu tarjeta de MMM, mi compra. Hay algo mejor que MMM, negativo. Llama ahora al 1-833-647-9555 libre de cargos y en la misma llamada te orientas y puedes afiliarte sin salir de tu casa. MMM, caminar juntos es darte mucho más. Eh, Nélida, yo tengo encuentre el rojo. ¿Quién tú quieres que te ayude con encuentre el rojo? Mira, tengo mi amigo David que está ahí, que nos puede ayudar ahí en encuentre el rojo. ¡Eh, eh! David, ven acá, David. ¡Ve acá, David! David, ven acá. ¿Quién es, David? David, ven acá, ven acá. ¿Estás ponchado, David? Ven acá. ¡No huyas! David, 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 David. Mira, David, Nélida, David, David es nuestro amigo de aquí de Telemundo. Ese hombre siempre dice sí, desde el principio, ¿verdad, David? Siempre nos está ayudando. David, gracias, de verdad, de corazón. Gracias por tu trabajo, mano. Ok, David, ayuda a mi amiga Nélida. Nélida, vamos a encontrar el rojo. Empezamos con Nélida. Nélida, ¿dónde está el rojo? ¿En el lado de David, en mi lado o en el centro? Nélida, ¿dónde está el rojo? En el centro. En el centro. ¡No! Está en el lado de David. David, te toca a ti. ¿En dónde? Mira el pote sale aquí, papá. Ok. ¿En tu lado, en mi lado o en el centro? En el centro. ¡No! Nélida, ¿en dónde está la roja? ¿En el lado, David? ¿En mi lado o en el centro? En su lado. ¿En el lado mío? Sí. ¡No! Nélida, esto me está preocupando ya. David, ¿en dónde está la roja? Nélida, ¿en tu lado? ¿En mi lado o en el centro? Dale. ¿En tu lado? ¡No! ¡Ay, Nélida! Estaba en el centro. Nélida, ¿en dónde está la roja? ¿En el lado de San David? ¿En mi lado o en el centro? ¿En dónde, Nélida? ¿Analizando en realidad? ¿En él? Sí. Sí. ¿En su lado? ¿En mi lado o en el lado mío? ¿O en el lado? ¿A mi lado? ¿En tuyo? ¡No! Ok, San David, ¿dónde está la roja? ¿En tu lado o en mi lado o en el centro? Por favor. Tú sabes que tú estás caliente, ¿verdad? Este. ¿En tu lado? ¿En mi lado? ¡No! Señoras y señores, David está rompiendo récord aquí de la Salazón. ¡Wow! ¿En él y la dónde está la roja? ¿En el lado de David? ¿En mi lado o en el centro? ¿En el centro? ¡Sí! ¡La libró! Dale, San David, ¿dónde está la roja? ¿En tu lado o en mi lado o en el centro? Dale, mijo. ¿Por qué tú pa' hacer esto? Dale, mijo. Este... ¿En el mío? ¿En tu lado? ¡No! Oye, no puede ser. Fue culpa de Félix. No puede ser. Fue culpa de Félix. Quiero decirte que has roto un récord mundial de Salazón. No puede ser. Nélida, ¿dónde está la roja? En el lado de David, en mi lado o en el centro. Sí. Nélida, ¿dónde está? ¿En el lado de David, en mi lado o en el centro, mi amor? En el lado tuyo. ¿En mi lado? ¡No! Nélida, para que sepa, el problema no eres tú, es tu pareja de juego. Ok. Dile a Dios. Dile a Dios. Nélida, ¿quieres quedarte con los 20 pesos y jugamos por 20 pesitos más o quieres jugarlo por todo o nada? Dime. Dime, Nélida. Quiero jugar por todo o nada. Por todo o nada. ¡Eso es! ¡Eso es! 200 pesos. Viene, vamos arriba. David. No, no, no la dañe. Ok. David, ¿dónde está la roja? ¿En el lado tuyo o en mi lado o en el centro? Dile a Dios, dile a Dios, dile a Dios. Dime, ¿dónde está? No, no, dile a Dios. Dime, dime, David. David, me tengo que ir, mi hijo. Es la mía, en mi lado, en mi lado. En tu lado. Nélida, ¿dónde está la roja? Ponme a Nélida ahí. Ok. Quique, ponme a Nélida ahí que le voy a decir algo. Ahí está. Ajá, estoy aquí. Ok. Dale, Nélida, ¿dónde está? En el lado de David, en mi lado o en el centro. Dale, Nélida. En la esquinita. ¿En la esquina mía? Ok. Sí. ¿En la esquina aquí? Sí. Aquí está. Nélida. Ay. Ponme a Nélida ahí, ponme a Nélida ahí. Ay. Nélida, si no está ahí, te perdiste los chavos. Vamos a ver, Nélida cogió este. Tres, dos, uno. ¡Sí! Vamos, un abrazo de Puerto Rico ahora. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡200 pesitos! ¡Muchos premios!